estamos llegando aquí al event industry show vamos a pasar por acá veremos encontrar muchas cosas se lucieron y vamos a entrar aquí a la zona de expo aquí inicia el event industry show venga cómo están buenas tardes bienvenidos soy hugo rosas de la calle power in events me enorgullece presentarles a jorge morfín director de espacios temporales hola qué tal cómo están y miguel cruz director de abatur qué tal buenas tardes bienvenidos pues bienvenidos bienvenidos chingones bienvenidos expertos del mundo de los eventos estamos muy contentos de lograr esta tercera edición de event industry show qué difícil es reunir a la industria de eventos qué difícil es convencernos que nuestro propio negocio es donde podemos crecer y generar más de lo que nosotros hacemos para nuestros clientes pero aquí estamos en una tercera edición más grande más fuerte y sobre todo con mucho más entusiasmo muchas gracias con mucho más pasión porque estos son los ingredientes que siempre hemos dicho de los eventos y por supuesto este año estamos también integrando mucho más temas de educación mucho más temas que ayuden a cada uno de los organizadores en sus áreas a cada una de las empresas que requieren hacer eventos corporativos empresas pequeñas medianas a tener más contenido para que podamos seguir evolucionando en esta industria para que nos atrevamos a innovar en nuestros eventos este año además de la exposición que ustedes ya pudieron observar al cruzar hacia esta sala tenemos también siete programas de conferencias algunos hechos con nuestro propio equipo algunos en asociación con asociaciones o con colegas de la industria de tal forma que pues tenemos en total casi 40 conferencias poco más de también la misma cantidad de speakers nos acompaña gente de diferentes países a compartirnos sus experiencias a compartirnos todo este conocimiento que hoy estamos buscando también vertir en el evento porque hacer event industry show nos preguntan algunas personas porque somos una industria bien fuerte que no nos hemos medido que no nos hemos dado el tiempo de conocernos unos a otros porque estamos tan especializados en nuestros nichos que estamos pues inmersos en ellos y entonces el organizador de expos no se ha dado cuenta que hay cosas que puede aprender del wedding planner y este del meeting plan y este del que organiza las carreras y este del que organiza el evento religioso el evento político y que compartimos varias necesidades que compartimos varias preocupaciones y este es el foro para ello este es el foro para que podamos intercambiar esas ideas estas coincidencias esas disparidades por supuesto y entonces con ello hacer crecer a la industria de eventos ese es nuestro objetivo por eso estamos aquí hoy y estamos muy contentos agradecidos de que nos acompañan jorge bueno además de la intención de hacer crecer los negocios nuestro objetivo es compartir hacer una familia en que en la industria de los eventos nos conozcamos todos nos podamos apoyar y yo creo que este es un espíritu de fortaleza de este evento que a este evento no sólo venimos a hacer negocios sino venimos a hacer amigos venimos a hacer relaciones venimos a divertirnos a ser diferente como ejemplo hoy creamos un espacio un espacio para los expositores que donde en sus espacios en sus stands no puedan mostrar sus novedades lo puedan hacer en un área que pueden visitarlo aquí al lado que es el corporate event experience y ha sido fabuloso porque es un medio un vehículo para poder mostrar las novedades de los eventos en md production y por supuesto eventos gracias a ellos y a cada uno de los expositores que han querido y que la verdad este año me sorprende mucho las producciones que han hecho de los stands tenemos este foro y que vamos a estar disfrutando durante dos días de toda esta convivencia es un placer para mí estar en esta nueva edición del ies gracias a todos por acompañarme este rato y uno y todavía trabajamos con la herencia de las empresas del siglo 20 que al final del día son los que juegan un papel muy importante en todo este rol del sistema de la propiedad intelectual de manera rápida les digo la propiedad intelectual es todo lo que viene de intelecto humano están fuertemente influidos por nuestro estado emocional podemos activar ciertas emociones para activar también ciertos comportamientos por ejemplo una reunión un brainstorming mejor que lo hagamos con un grupo que esté feliz que esté contento que esté alegre incluso eufórico la euforia también favorece la productividad un estado de ánimo positivo también favorece la toma de decisiones o generar un poco de ansiedad puede hacer que la gente esté más atenta a lo que pueda suceder allí bueno amigos estamos aquí con raquel roque este conferencista este de aquí del event industry show que te parece este evento que nos puedes decir acerca de que me quedo con ganas de más porque vengo muy muy express pero muy necesario porque todo lo que es eventos cada vez va a ir más se están pidiendo es una industria un sector que está volviendo a crecer y es muy interesante que se haga un ecosistema entre todas las personas profesionales que trabajan dentro de él pues para compartir buenas praxis cosas que funcionan y conocimiento muchas gracias estamos aquí en el stand de smart speakers que es la empresa que trae hoy a raquel muchas gracias raquel y esperemos que tengas buen viaje hasta luego acabo de subirnos a una experiencia aquí en un simulador de carreras están los pedales acá está sergio que se va a echar a caso racing con todo con todo eso por ejemplo amigos está de lujo piso led paredes de techo led pantallas de todo de led que tal de bueno amigos aquí estamos en lkd powering events que es la nueva empresa de jugo rosas eso estás de lujo justo justo estaba pensando preguntarte este cual iba a ser tu nueva empresa y viera ya ya está aquí su stand por favor amigos síganos en las redes sociales y por supuesto contraten los amigos estamos aquí en el stand de sbs y están haciendo aquí una caricatura le dije aquí a mi amigo mateo que me haga un poco más delgado de lo que soy espero que no salga muy chistoso pero bueno amigos ahí quede este sale y james y es toda la banda aquí aquí estamos en la carpa del corporate even experience con un performance y y bueno bueno amigos así cerramos la primera noche del even industry show con todos los amigos aquí de la industria de reuniones no da falta otro día mañana 22 de febrero queremos verlos por acá el próximo año y seguiremos informando no 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 no